Vamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los piquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina